La Comisión de Medio Ambiente abrió el plan de trabajo para que los diputados puedan ingresar temas de su interés para que en 30 días se tenga el plan de trabajo y ver los temas pendientes para ver si son viables. Así lo comenta Juan Carlos Natale, diputado del Partido Verde. La facultad del presidente de la comisión es hacer el plan de trabajo en 30 días que marca la ley orgánica. Sin embargo, decidí abrir el plan de trabajo a propuesta de los diputados también que la integran y los invitamos a que participen en la elaboración del plan de trabajo, dándoles una semana para que manden temas de su interés. Así como también un mes para que revisen estos temas que están en la congeladora, como se le llama coloquialmente, y ver su viabilidad y como nosotros hemos, bueno, la Comisión de Medio Ambiente ha sesionado en conjunto. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Ruggerio.